22 de agosto, Iteno era golpeado por el segundo sistema frontal que dejó decenas de familias afectadas. Su amplia extensión rural fue un obstáculo. Aún así, el municipio, aunque se vio sobrepasado, comenzó a entregar ayuda. Lo primero consistió en carbón. Ya el 1 de septiembre, en Consejo Extraordinario, se aprobó el único punto, una propuesta de modificación presupuestaria para la compra de cajas de alimentos, sacos de carbón, kit de limpieza y vales de gas, por un monto de 215 millones de pesos. Yo creo que aquí, es claro, es para la gente damnificada. Para nosotros eso ha sido el problema más grande que hemos tenido, porque usted, como sabe, nosotros tenemos pocos vehículos para desplegarnos. Pero estamos tratando de llegar a los sectores que más podamos, por vehículos que no tenemos como para desplazarnos, para diferentes, que unas personas vayan para un lado, que otras vayan para otro. No tenemos tampoco la capacidad del personal. Desde Senapred también llegaría ayuda, colchones, cajas de alimentos y otros insumos para combatir la emergencia que este concejal denunció en Contraloría por una eventual falta de eficiencia en su entrega. Básicamente lo que se ha pedido a la Contraloría Regional del Maule es que se dé un plazo acotado a la Municipalidad de Teno para entregar toda la ayuda que se recibió con motivo de la emergencia tanto de junio como de agosto de este año. Estas fotografías corresponderían a fines de octubre. El gimnasio municipal fue el centro de acopio. Mediante este documento emitido vía transparencia, al 6 de noviembre se mantenía un stock importante en el recinto. Entre ellas, 122 cajas de alimentos, 750 sacos de carbón y 230 colchonetas de una plaza. Se han calendarizado y se han atendido las necesidades de juntas de vecinos en donde se ha focalizado la ayuda principal y particularmente con personas de la tercera edad, personas que indirectamente, por ejemplo, hayan sido afectadas por el retraso en la temporada de la empresa agrícola. Y en ese contexto, hoy en día, por ejemplo, de 806 cajas de alimentos que recibimos desde Senapred, hoy en día nos quedan solamente 35. 1.161 personas resultaron afectadas con los sistemas frontales. Desde el municipio apuntan a un sobrestock de ayuda que será utilizado en otras emergencias. Respecto, por ejemplo, a otros materiales que se han recibido como frazadas y colchonetas que usted bien menciona, los kits de aseo, no han permitido reaccionar a otras emergencias que hemos tenido en la comuna y también parte de esos utensilios van a ser utilizados para, en un futuro cercano, ojalá que no tengamos que utilizarlo, habilitar ya sea en albergue en el contexto de los incendios forestales o habilitar también dormitorios para brigadas de emergencia. Personal municipal nos acompaña al interior del gimnasio. Una alona de grandes proporciones sirve para mantener ordenado el lugar, donde aún existen insumos esperando ser entregados. Insumos que al menos desde Senapred llegan respondiendo a un catastro que también es cuestionado en su forma. Actualmente, el municipio tiene activa una licitación para 2.500 cajas de alimentos adicionales por un monto de 94 millones de pesos. Y esas cajas se van a focalizar en base a los criterios que disponga la Dirección de Desarrollo Comunitario y enfocado siempre en poder ayudar a la comunidad más vulnerable y que lo necesite en la comuna. La municipalidad le pidió a los dirigentes vecinales confeccionar ellos listas de personas que en su sector estimaran que habían sido afectados. Esto generó que en aquellos sectores donde no había directivas vigentes, no se pudiera catastrar a todas las personas afectadas y también hay personas que no pudieron recibir su caja de alimentos porque el mismo día le avisaron al dirigente de que iban a pasar a entregarla. Hay listados que se remitieron nuevamente por parte de dirigentes para entregar a personas rezagadas la caja y al día de hoy no se ha entregado tampoco esa caja. Senapred entrega la ayuda en base a informes que le remite la municipalidad para levantar las necesidades. Por tanto, si hay cosas ahí que se entregaron por parte de Senapred para necesidades específicas, si están ahí es porque esas necesidades no fueron cubiertas. En casos en que Senapred ha entregado ayuda son la comunidad y el Consejo Municipal los encargados de fiscalizar que sea entregada de forma pertinente. Contraloría también hará lo suyo con la determinación final. Mientras, las cosas seguirán aquí, rodeadas de polémica.